¿Qué tal amigos y seguidores? Este es un video rápido en el que voy a compartir solamente algunos consejos y tips para afinación. Recordemos que la afinación consiste en una vez que hacemos el tono, nuestra nota, el sonido, lo mantenemos durante lo que dura en una misma frecuencia, evitando que esa afinación se suba o se baje. En otro video comentaba que la afinación de la flauta se puede modificar sacando o metiendo el tudel, alargar el cuerpo o al incrementar la superficie del cuerpo del instrumento la afinación baja y al achicar el cuerpo del instrumento la afinación sube. Ya que encontramos el lugar preciso a 440 o 442 de donde va nuestro tudel en la flauta para acomodar correctamente nuestra afinación en relación a otros instrumentos, al estar tocando la flauta de por sí naturalmente por sus características físicas tiene algunas dificultades como algunas notas en específico para mantener la afinación. Algunas notas tienden a subirse, otras tienden a bajarse. Primero voy a comentar sobre algo, los finales de frase, que son notas que se apagan o se quedan solitas a veces en piano, es muy común la desafinación. Voy a poner un ejemplo a lo que me refiero. Digamos que terminamos en un re agudo y tenemos que hacer un disminuendo pianísimo hasta desvanecer la nota, es muy común que pase esto. En el video a lo mejor no se nota mucho, pero al escucharlo en vivo se nota como a medida que va bajando el volumen de la nota, la afinación va cayendo, va decayendo. En una nota del registro medio se nota todavía un poco más. Si tenemos que hacer este tipo de cosas, hay un tip, un truquito muy sencillo que consiste en elevar el mentón. Primero vamos a entender por qué se desafina la nota al hacerla larga en el final de frase. Porque para hacer la dinámica, ya sea que algunos cerradamente soplen menor cantidad de aire y otros correctamente vayan cerrando los labios, al hacer esto la presión del diafragma, o sea la columna de aire va disminuyendo y también la dirección. Sin darnos cuenta, al modificar la apertura de los labios, la dirección del aire va disminuyendo y esto baja la afinación del sonido automáticamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregirlo? elevar ligeramente, compensando de manera inmediata el descenso de la dinámica de la nota, compensarlo con el ascenso de la columna de aire, de la dirección del aire, como elevando el mentón. No tenemos que mover la flauta, esto nunca se hace, no es aconsejable. Recuerden que nosotros tenemos que adaptar todas nuestras características de la embocadura al instrumento según nuestras necesidades. Entonces lo que hacemos es, a medida que vamos cerrando los labios para disminuir el piano y cerrar la frase con esa nota, evitamos la desafinación elevando el mentón de la flauta ligeramente. De esta manera vamos a conseguir que la nota, a pesar de que disminuya su volumen y concluya en algún momento, la afinación no se vale, que se mantenga igual. Otra cuestión en afinación, que es bastante frecuente en la flauta, es en los sonidos agudos. Hay varias notas, sobre todo las altas, las un poco estridentes, que tienden a subirse de afinación. La primera nota que encontramos en el registro agudo es el fa natural agudo, que es primero, segundo y cuarto en mano izquierda, segundo y quinto en mano derecha. Cuando tenemos un fa de este tipo, fortísimo en un pasaje de orquesta, es muy común que la flauta se suba a la afinación. Lo que podemos hacer para compensar y regresar la afinación natural a esa nota, es agregarle el cuarto dedo también al fa natural. Sería la posición natural de la nota y para rectificar la afinación con cuarto dedo. Voy a tocar primero sin el cuarto dedo, con el cuarto dedo. Se nota, precisamente sobre todo para el que está tocando, como se corrige la afinación automáticamente al agregar este dedo y se descontrola ligeramente al quitarlo en la posición natural de la flauta. Ese es un buen truco para esta nota. La siguiente nota en el registro agudo que tiene este mismo problema es el sol. Sol agudo, solamente quinto dedo en mano derecha, dos, tres, cuatro en mano izquierda. Esta tiene exactamente el mismo problema. Entonces lo que hacemos para corregirla es agregarle tercero y cuarto de mano derecha. Agregamos estos dos y automáticamente se corrige la afinación del sol. Natural, con los dos dedos. Natural, con los dos. Recuerden que esto es importante hacerlo solamente cuando estamos tocando en ensamble y tenemos otros instrumentos haciendo algún unísono o desde el punto de vista armónico es importantísimo que la flauta se mantenga afinada. Ahí es cuando vamos a hacer este tipo de truco. Lo mismo hacemos con el sol sostenido que le sigue. Tenemos tercero, cuarto y quinto en la patita. Al agregar tercero y cuarto en mano derecha se corrige la afinación del sol. No solamente se corrige la afinación sino que el cuerpo del sonido en estas notas se vuelve más redondo, más bonito, mucho más armonizado. La siguiente nota que suele desafinarse un poco es el la agudo. La tenemos en primero, ya sea el pulgar, tercer dedo en mano izquierda, segundo y quinto. No en todas las flautas. Si la tuya es el caso, este la se desafina. Puedes agregar solamente el cuarto en la mano derecha y automáticamente se va a regresar a la afinación correcta. Seguimos con la sostenido, si bemol. Hablo de pulgar en mano izquierda, segundo y tercero en llave de trino en mano derecha. Esa la podemos corregir ligeramente su afinación con el cuarto dedo de la mano izquierda. Mantenemos el si bemol, la sostenido normal y agregamos el cuarto dedo de mano izquierda. Y por último vamos a hablar del si natural, uno, dos, cuatro mano izquierda, llave de trino con cuarto dedo de mano derecha. Esa llave la podemos corregir con el tercer dedo en la llave que le sigue a la izquierda de este trino. Sobre todo en el A y en este último si natural es solamente si en su flauta ustedes notan que la afinación se sube. Si piensan y le escuchan que está correcta y se ayudan con una afinadura y no hay variedad de la afinación en cuanto a ascenso, no es necesario. Pero estas son las notas en las que yo aconsejaría practicar estos trucos, aprenderlos y recuerden, aplicarlo únicamente cuando estamos en un ensayo seccional o tenemos armonía con otros instrumentos o algún unísono y es importante que la flauta no se desafine sobre todo en estos registros. Entonces tenemos la elevación del mentón para notas de final de frase cuando terminamos en pianísimo hasta desvanecer la nota y tenemos estos trucos para el último registro de la flauta donde tienden los instrumentos a ser más altos de afinación. Eso es todo para este video, ojalá les sirva, pónganlo en práctica, gracias por la atención y como siempre estoy pendiente a sus preguntas y comentarios. Mi nombre es Daniel Antonio, si estás aprendiendo flauta o te interesa hacerlo, entonces te invito a adquirir mi libro Manual para el flautista Moderno. Este primer tomo para nivel principiantes te guiará desde el día cero hasta convertirte en el flautista que siempre has deseado. Tendrás acceso a más de 25 años de experiencia en la interpretación y la enseñanza de este instrumento y a trucos que no todos los maestros se atreven a compartir para que tu avance sea rápido y muy efectivo. Mi objetivo con este libro es que tú aprendas a ser tu propio maestro y tu aprendizaje sea tan serio y académico como en cualquier escuela profesional del mundo. Además de este libro paso a paso ilustrado con videoclases, imágenes y acceso a todos los métodos y partituras para flauta que necesitas completamente gratis, tendrás acceso a comuniarte conmigo y preguntarme todas tus dudas y en el aprendizaje de la flauta directamente. Por el costo de una sola clase de flauta tendrás acceso automáticamente a todo este completísimo material que te ayudará a retocar la flauta transversa ya no sea un sueño para ti. Visita manualflautista.com ahí encontrarás más información sobre este primer libro, todas las formas de pago y formas para contactarme. Todo por un único costo de 40 dólares. Visita www.manualflautista.com y por ahí nos vemos. Ya sabes todo lo que necesitas y si no, pregúntame para que adquieras ahora el manual para el flautista moderno, una versión en audiolibro con argumentos extras y ejemplos con la flauta. Vas a recibir más de 400 partituras, los 22 métodos para el estudio y técnicas de la flauta más importantes de la historia, 5 métodos de teoría musical, varias videoclases explicando a los ejercicios del manual, la posibilidad de que yo te dé un seguimiento por internet ya sea via correo electrónico o por whatsapp directamente y finalmente algunos bonos que sé que te van a encantar.